La más bonita de las flores que he colectivado en mi jardín. La más hermosa y delicada es una rosa que vive en mí. Tiene un aroma tan insinuante que me propone que sea feliz con sus colores tan encendidos que resplandece en mi vivir. Hay un motivo para mi vida es el cuidarla con mucho amor que no le falte su riego diario para que nunca llegue a morir. La más bonita de las flores he cultivado en mi jardín. La más hermosa y delicada es una rosa que vive en mí. Tiene un aroma tan insinuante que me propone que sea feliz con sus colores tan encendidos que resplandece en mi vivir. Hay un motivo para mi vida es el cuidarla con mucho amor que no le falte su riego diario para que nunca llegue a morir. Música Música Música